¡Suscríbete al canal! Los chipatos son chingones para todo Y bueno, estamos colocando una tubería de 8 pulgadas De 40 de espesor Y la estamos haciendo en posición Ya la viseríamos La fundeamos, le damos un calor Y bueno Ya estamos haciendo el terminado ¿Y con qué creen que estamos soldando? Miren, estamos soldando con la Hyundai A ver si la puedes tomar allá Con esa cosa estamos soldando a 110 Es increíble Pero esa mini soldadora Está soldando Y está dando el ancho Vénganse para acá Bueno, vamos a darle Duro a la chamba Vamos a ver qué tal Qué tal chambea Ahí se van a deslumbrar un poquito Pero no importa Solamente va a ser un poquito Ahí va Bueno Pues Al parecer A ver Qué creen que está pasando Se llama Soldadura de la crán A ver Vamos a ver Ah, se desprende toda Bueno Pues eso no quiere decir que La aplicamos correctamente Hasta ahí vamos Bueno Me despido Ahí está la recomendación Esa sí La van a poder ocupar Para lo que es Balconería Herrería Y trabajos Medio Industriales Denle su tiempo Dejen la prendida Que se enfríe No la prendan La utilicen Y apáguenla Sino dejen la prendida Para que los ventiladores Se enfríen Y bueno pues Ahí nos estamos viendo Seguimos para la próxima Gracias